Hola a todos, bienvenidos al canal del Herbolario de Lola. En este vídeo vamos a hablar de las ayudas para evitar la ansiedad. No siempre se puede evitar la ansiedad, pero sí que se puede disminuir y ayudarse a... La ansiedad es realmente un mecanismo de defensa de nuestro organismo, pero cuando su duración es mayor de lo que podemos aguantar, no nos beneficia. Por eso debemos aprender a gestionar y a evitar la ansiedad. Existen diferentes razones para aprender a gestionar la ansiedad, como los problemas económicos, la alteración de nuestro estilo de vida. Todos ellos agudan los trastornos emocionales que podemos llegar a tener. Además, esto hace también muchas veces que comamos más, lo cual no es saludable. Se debe buscar herramientas para aprender a gestionar la ansiedad. El primer paso es el hecho de reconocer la situación que nos provoca ansiedad y posteriormente aceptar dicha situación. Después debemos reconducir la situación, afrontarla y finalmente adaptarse. Posteriormente debemos aprender a rebajar la autoexigencia con nosotros mismos, es decir, las expectativas que tenemos. De esta manera podemos aprender a ser más tolerantes y de esta manera también podemos aprender a contar con los demás para poder operar la situación. Para ello también, si no podemos hacerlo, hay especialistas que nos ayudan a hacerlo. Añadir que el autocuidado es otro de los elementos que podemos añadir. Se deben buscar momentos para hacer, cuidar la alimentación y cuidar los trastornos de nuestra persona. Respecto a la alimentación, ya alimentos que ayudan a controlar la ansiedad. Ayuda a alimentar la ansiedad, nos ayudan a relajar. Entonces, esto es todo. También añadir que hay complementos alimenticios que nos ayudan. Para cualquier duda podéis dejar comentarios y os atiendo. Gracias por ver el video.